Mándame una foto que se te vea todo Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Voy a hacer una encuesta en Instagram ¿Platicamos? No, 100% No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler El arte, el arte en estos tiempos ¡Qué bárbaro, qué trazos! ¡Oh, my gosh! O sea, era una basura para ti, pero para mí es una genialidad El profe, muchachos Disculpen la palabrota que voy a decir Repámpanos Reaccionando a las notas de mi hermana pequeña Le castigo ¿Qué? Quiero visitas, chingada madre Bueno, pero, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende ¡Me muero! Cielos, qué macizo El nieto favorito de sus cuatro abuelos Oye, ¿qué eres el sujeto? Yo soy el verdadero sujeto Yo después de recibir la bendición de mi jefecita Antes de salir a la calle Eres el antónimo de belleza Tan linda ¡Ajio! Él escribe tan linda Porque agradece el esfuerzo que hizo ella Para no decirle feo Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras, que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles Como María la del barrio María Mercedes Marimar Yo, esas son la misma Aquí, pues Abriendo los regalos Más na... ¿Qué? ¡What the f...?! ¿Y tu papá te quiere? Pues Papi, ¿va a venir pa' mi cumpleaños? ¿Cuándo es? Un boxing de los terrenos de la abuela ¿Qué? ¡Quiero visitas, chingada madre! El secuestrador Noticia Un loro avisa mediante Siri A su dueño Que el amante de su mujer Está en casa Porque es lo que un Lorito Te hace Que macizo Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo de regreso Al verla como otro Y entender Que es feliz con él Mi recuerdo a mí Alertan Que en el futuro Se podrá hackear la mente Para robar O manipular recuerdos Oye, oye Despacio, cerebrito Cuando tus amigos te decían Para jugar a las escondidas Pero cuando terminas de contar Ellos ya se fueron a sus casas Esos bastardos me mintieron Yo Mamá, mañana tengo examen Pero es de educación física Sí Gracias, Spittirus del cielo No los voy a defraudar Lo juro ¿Cómo entender a los hombres? Uno más uno Igual a dos ¿Cómo entender a las mujeres? ¿Eh? No, Mike El para qué cosa de quién ¿Cuás juás por cada cosa estúpida que vea? Pondré un peso en este bote de mayonesa No, Mike Aquí pues Abriendo los regalos Manaki patocoso ¿Qué? Esto se va a poner feo Cuando ya les dijiste A los de la compañía telefónica Que estás bien con tu tarifa Pero te siguen llamando Para ofrecerte nuevos planes Caray Parece que no sabes decir otra cosa Qué bonito La ciudad de noche Caíste Uy, uy, uy Qué elegancia Qué vestidos Qué mujeres Qué sensual Ah, no Brutal en HD Brutal en Ultra HD 8K Gente, 1919 En el futuro tendremos autos voladores Gente, en 2019 Atleta olímpico Pesca sobre césped ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Oiga, señor Olvidó su mochila en el restaurante No, Mike Uy, uy, uy Qué potencia Qué velocidad Qué maniobra Algunos centímetros más tarde Wow, wow Wow, wow, wow Wow La emoción, la euforia La pasión Wow, qué magia Qué talento de este chavo Noticia Niños van en carritos al quirófano Para reducir su miedo Adoro los finales felices A los pizza A los pizza Ella no me ama Ella no me ama Ella no Pero qué Santos protones Santos protones Santos protones Guas, guas Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Cuando le haces spoiler a un desconocido Si, no Perfecto Es maldad Una Aguanta Dos Sportacus Quieres el verdadero Sportacus Conduciendo en el campo Porque eso es lo que hace un hombre Claro Me cansas de esto Me muero Mi novia revisó mi celular Y ahora está preparando mis maletas Qué emoción Creo que nos iremos de viaje Señor Qué suerte tienen algunos Creo que voy a hacer una historia ¿Qué edad creen que tengo? Sí No La inteligencia Ha sido símbolo de prestigio y éxito Cuando no me gusta que me digan Lo que tengo que hacer ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Guas, guas Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Noticia ¿Sabías que los frenos fueron inventados en 1902? Ah, caray Gente en 1901 Señor Mándame una señal Ella no te ama Aunque ella no me quiera Es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para... Cuando te quiere Pero no te quiere Él para qué cosa te quiere Porque no sabe lo que quiere Pero te quiere No quiere estar con vos Pero tampoco quiere que estés con nadie Pero te quiere ¿Qué quieren las mujeres? Casi me seco con firulais Espera, ¿qué? Oh my god ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Su licencia y tarjeta de circulación Joven O sea, señor policía ¿Usted sabe quién es mi tío? Pero claro que si tú demuestra ¿Quién manda...? No Pues el hermano de mi papá No es 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 el hermano de mi papá ¡Papá No es el hermano de mi papá 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 Gracias.